Feliz de dedicar este blog a las mujeres que marcamos generaciones. Mujeres guerreras, mujeres valientes, mujeres que aman sin condición. Este blog es para ti, mamá. Ser madre es una de las bendiciones más grandes que toda mujer puede tener. Criar hijos en este tiempo no es nada fácil. Por el contrario, es todo un reto. Sin embargo, Dios siempre en su palabra nos anima y nos da las herramientas para poder desempeñar bien esta labor. Gran parte de lo que somos hoy se lo debemos a nuestra madre, pues generalmente ellas pasan más tiempo con los hijos. La influencia de una madre es grande y no solo debemos aprender a impartirles amor, cuidado, sino también enseñarles a amar, obedecer y depender de Dios. Desafortunadamente vivimos en un mundo que está en decadencia a lo que se refiere a valores morales. Por eso debemos estar bien atentas, apercibidas en qué ambiente se desenvuelven nuestros hijos. Cuáles son las presiones que están enfrentando de acuerdo a la edad que tienen. Tienes que tener mucho cuidado quiénes son sus amigos más cercanos, qué tipo de influencias tienen y qué enseñanzas están recibiendo que pueden confundirlos acerca de lo que es la verdad de Dios. Hoy te quiero regalar algunas cositas que a mi vida han sido de mucha bendición en este rol de madre. Lo primero, ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando tus hijos ven que eres una mujer que ama a Dios, ellos aprenderán a amar a Dios también. Ora por tus hijos. La oración tiene el poder de cambiar las circunstancias. La oración los protege. La oración los cubre de todo mal que los quiera tocar. Dedícales tiempo, escúchalos, sin importar la edad que tengan. Uno de los lenguajes del amor que más valora a nuestros hijos es el tiempo de calidad. Así que eso jamás se les olvidará. Es un tesoro que ellos guardan muy cerca a su corazón. Sé cariñosa, abrázalos, afírmalos, resalta sus virtudes. Las palabras de afirmación tienen la capacidad de empoderar a tus hijos. Admiro mucho la historia de Tomás Alba Edinson y su mamá. Dicen los que conocen su historia que cuando él tenía aproximadamente 8 años, del colegio en donde estaba estudiando llamaron a su mamá a decirle que su hijo no lo podían seguir teniendo en ese colegio porque era un niño retardado, distraído y que no daba la talla en comparación con los otros estudiantes. Así que ella tenía que sacarlo del colegio. Y le dieron una carta a su mamá de no admisión para su hijo. Cuando su madre llega a casa, Tomás, que era un niño, le pregunta a su mamá qué le habían dicho en el colegio. Y a partir de ese momento, ella empezó a afirmar y a hablar de su hijo como Dios lo veía y como ella lo veía. Y empezó a decirle, hijo, te tengo una buena noticia. A partir de hoy yo voy a ser tu maestra, vas a aprender en casa y en el colegio no vas a continuar más porque eres un niño demasiado inteligente para estar allí. Los años pasaron y ese niño retardado, distraído, incompetente, al que no admitieron, hoy en día es recordado como uno de los genios que hizo inventos bien famosos. Tales como el telégrafo, la bombilla de luz, el micrófono de carbón, el fonógrafo, el vehículo electrónico y el sistema de distribución de electricidad. Lo que te quiero decir con este ejemplo es que no veas a tus hijos con un ojo o un lente negativo. Mira a tus hijos de acuerdo como Dios los ve. Empieza a declarar sobre ellos todo lo bueno que son y aún lo que pueden llegar a ser. Y ellos llegarán muy lejos. Sé una madre alegre. Sé una madre feliz. La mujer es el termómetro del hogar. Una mamá alegre, una mujer feliz, crea atmósferas en su casa de alegría, de confianza, donde tus hijos se sentirán seguros. No olvides corregirlos y disciplinarlos cuando sea necesario. La Biblia dice en Proverbios 29.15 La vara y la corrección dan sabiduría, pero el hijo consentido avergonzará a su madre. El Salmo 127.3 al 4 dice, Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Así que hoy te invito a que des gracias a Dios por tus hijos, por esas flechas que están en tu aljaba, en donde tú tienes la capacidad de lanzarlos bien, bien altos. Y la plataforma que ellos tienen es como estás tú hoy. Yo creo que tus hijos van a llegar mucho más lejos que tú. Alcanzarán metas más altas que las tuyas. Serán grandes, serán cabeza y nunca serán cola. Profetiza sobre ellos, declara sobre ellos palabra de bendición. Y verás como Dios te respaldará, mamá. Hoy te quiero desear un muy feliz Día de las Madres. Puedes bendecir a otra mamá compartiendo este video a través de tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Activa la campanita para saber cuándo hay un nuevo video. Y recuerda, Jesús siempre tiene una respuesta para ti. Esto es Malena Delgado Vlogs.